Agua para la seca, para la discoteca, para que la pastilla baje, rumbo a fiesta, pachanga y gozadera y la tiranía acabando con cualquiera. La nación debería estar de luto, las madres de Cuba deberían estar llorando todas, porque los hijos que hoy están presos, están presos para que tus hijos no estén presos y tú no estés llorando. Yo tengo que venir aquí y enseñarle al pueblo de Cuba cada faceta de su vida cotidiana, porque el pueblo de Cuba es como un bebé que hay que darle hasta la cuchara para que coma. Es increíble lo que se ha convertido el pueblo de Cuba. Cada vez que hacen una barbaridad tengo que venir yo para aquí a encapucharme, porque tengo que ponerme la capucha, porque si me quito la capucha, aparte de lo que le van a hacer a mi gente, van a empezar a inventar fábula y historia de mí y a sacarme por la televisión y hablar bobería, porque a mí ellos no me saben nada, yo tengo una página intachable de servicio con mi tierra, en honestidad, en moralidad, en fidelidad, en intransigencia, y no solamente ellos, todos los presos políticos cubanos, sin excepción de ninguno. Cuando un hombre toma en su conciencia la decisión de luchar contra un demonio como esa dictadura, tiene que ser un hombre íntegro en todos los aspectos de la vida, porque un gallo que no sea fino no puede pelear en esa valla, un chivato no puede pelear en esa valla, un hombre débil de sentimiento no puede pelear en esa valla porque ellos siempre están buscándote debilidades en tu carácter, en tu personalidad para rendir. Yo tengo una página intachable, y lo digo con orgullo sano, y todos los que han luchado contra esa dictadura desde que empezó, como mismo la tuvo Gubermato y la han tenido todos, que no nos hemos rendido, que seguimos apostando por nuestra patria, por nuestra tierra, por ese amor grande que le tenemos a nuestra gente. No somos gente que andamos buscando dinero, yo no ando buscando like, yo no tengo... Al contrario, es una vergüenza que están los youtubers ahí, la gente no ni se suscribe a los canales de los youtubers, que ni siquiera tú le pagas, quienes le pagan son los patrocinadores, es una vergüenza. Y sin embargo vas a Cuba cargado de dólar para mantener al tirano, y te pones a criticar a los hombres que son comunicadores sociales, que están ahí para alentarte, para orientarte, para darte fuerza, para desnudar, para denunciar las barbarias del régimen, que te dan un canal alternativo de información a la mentira de la prensa oficialista. Y hay que enseñar al pueblo de Cuba, como si fuera un niño a gatear, a hablar, a decir las primeras palabras, a coger la cuchara, porque no sabe nada. En el año 58 en Cuba, después de las Pascos Sangrientes, del 57, en Cuba no hubo, en Cuba no hubo carnavales. Ni hubo fin de año, el 31 de diciembre del 58. El pueblo cubano no tenía nada que celebrar. Las madres cubanas no dejaban salir a sus hijos a la calle, el país estaba de luz. A las 4 de la tarde cerraban todos los negocios en Cuba, y no por toque de queda, es que la gente no quería enfrentarse a la tiranía en una guerra desigual. Y las madres cubanas salían por todos los pueblos de Cuba, y había una marcha diaria en todo el país, pidiéndole a Batista que cesara el asesinato de sus hijos. Y la iglesia al frente marchando con las madres, con el pueblo de Cuba. Y mientras tanto la oposición, que eran los revolucionarios de todas las facciones políticas, dando back. Hasta que se cayó la dictadura, no hubo más carnavales, ni hubo más fiestas, no había nada que celebrar. Si el país estaba enlutado, si había miles de personas presas, había cientos de madres que le habían matado a sus hijos, la gente no tenía nada que celebrar. La barbaria de la dictadura se acrecentaba por día, y la gente se vistió de llanto y de dolor. Las campanas de la iglesia sonaban todos los días, anunciando un tañido fúnebre. Se podía sentir el dolor en toda la nación. Pero dime tú hoy, agua para la seca, para la discoteca, y tengo el amor que te va a gustar, tengo la manzana en la cabeza, y a mover la colita, y tarararara, cerveza de pipita. Y mientras eso pase, la dictadura sigue fuerte, porque a ti no te duele nada, en cómo no está pasando nada, si tú estás gozando. Tú lo que quieres es agua para la seca, en la discoteca, a buscar, a buscar, a buscar, a ligar, a empatarme. Tengo que vivir mi vida, y los muchachos del 11 de julio presos, y Ferrer el León de Oriente presos, y la cazuela vacía, y la libre de tomate, 150 pesos. Y mentira, y palo va, y palo viene. No, y la gente que está afuera, a cargar, a mantener a la tiranía sin invertir un centavo. Porque ese es el, perdón, ese es el negocio más grande de la tiranía. Dame, mándame, 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 sin invertir nada. No invierten, cada cubano que sale es una empresa en miniatura para mantener al régimen. Se va, no te preocupes, se va a mandar sus platas para acá. Para primero reforzar el minin, que es el ministerio que sostiene la tiranía. Y después que ya tenemos todo reforzado, todos los millones repartidos para que los cómplices sigan a nuestro lado. Entonces, ¿cuánto quedaron dos pesos? Compra tres libras de harina vieja, darle pan, tiene las migajas, y dale agua con azúcar y tripa y ya, hasta el mes que viene. Quítale la leche en polvo a los viejitos y el pollo. Pero no le quites la gasolina a la patrulla porque viene el 15 de noviembre y hay que tener la técnica red y lista. Tiene que estar lista ahí para empezar a meter presos contra revolucionarios. Y hasta tanto tú no cojas vergüenza. Eso no se va a caer nunca. No hay nada que celebrar. El país debería estar vestido de luto. La gente debería vestirse todas de negro. Apagar todo radio, toda casetera, toda música, todo. Y ponerse de luto toda la nación. Y las madres ponerse aquí un gladiol o un clavel como símbolo del dolor porque sus hijos están presos. Porque los hijos de los que tienen los hijos presos son también tus hijos porque están presos los hijos de las madres cubanas. El día que tú aprendas eso, mijo, el día que tú aprendas que las madres cubanas se juntaban todas y salían a protestar todos los días en las calles de Cuba con una manta que decía cese el encarcelamiento y el asesinato de nuestros hijos, la dictadura se va a caer. El día que se reúna todo el pueblo de Cuba y comienzan a recoger java y comida y dinero para ayudar a la familia de los que tienen sus hijos presos y para mandarle comida a las prisiones a los que están presos, tú verás como la dictadura se... la dictadura se... bueno esto llegó hasta aquí porque... porque el pueblo se ha juntado en su dolor y ya no tienen nada que ver con nosotros. Ya no quieren bailar con nosotros. Ya no quieren reír con nosotros. Ahora quieren sufrir con el que sufre y llorar con el que llora que es el pueblo de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!